Buenos días con todos los presentes, siendo las 11.30 horas del día 12 de septiembre del año 2013, en la sala de audiencias del 2º Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia Autónica, a cargo de Yared Joana José D'Agresa. Damos inicio en la audiencia de continuación de juicio en el 20.231-2021-1990, del proceso que se sigue contra Percy Froylan Villanueva Pérez, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública y la modalidad de desobediencia en la autoridad de perfección del Estado, Poder Judicial. Se deja constancia de que esta sesión se desarrolle en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del gobierno. Para fines de acreditación, del señor fiscal. Buenos días, señor juez, por parte del Ministerio Público, Ulis del Vino, Alcha Palomino, Ficado Junto Provincial y demás datos consignadas en la audiencia anterior. Gracias. La defensa de la propia acusada. Buenos días, señora magistrada, al señor representante del Ministerio Público y a todas las personas que intervienen en la presente audiencia, Francis Javier Mora y González, con registro de colegiatura 303, Colegio de Abogados de Huancabelita. Los demás datos ya realizados en la sesión anterior, señor. Gracias. Gracias, doctor. El abogado de la Procuraduría Pública. Señorita magistrada, muy buenos días con todos los presentes. Por el Estado Poder Judicial, la abogada delegada Marilda Navarro Delgado, con número de registro del Colegio de Abogados de Lima 27026, casilla electrónica 89587 y domicilio procesal en la avenida Petitua 3943 San Isidro Lima. Por el Estado Poder Judicial. Buenos días a todos. Bien, gracias, doctora. Doctor More, su patrocinado. Sí, doctora, me acabo de contactar con él. Le han indicado que tenía que trasladarse al cuarto piso. Justamente le acabo de llamar y me indican que un personal del Poder Judicial ha indicado en una sala respectiva se debería llevar a cabo la audiencia. Le he pedido que consulte, doctora, o en todo caso, no sé si le pueden... Un momento, doctora Jenny, por favor, coordine la sala de audiencias para continuar con el desarrollo de la audiencia. Sí, doctora. En dos minutos retomamos, doctora. Gracias. 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 Doctora, ¿se encuentra presente el señor Froyla? Sí lo logran ver, ¿no? ha salido ¿como esto será? ¿como esto será? miente el señor tienes que tienes que activarlo creo pero llámale a un informático a Raúl puede acá a Raúl el que está en custodia él sabe no se me desengaña Raúlito ayúdanos por favor ya, ya está listo bien, gracias continuamos con el desarrollo de la sesión de audiencia se encuentra en la sala de este órgano jurisdiccional la parte acusada se aprobó indicando su nombre completo número de DNI buenos días señor magistrado buenos días ante todos mi nombre es Percipro y Lombiano Pérez DNI 4431 2523 número de celular 95565176 bien, gracias se considera válida la acreditación de todos los sujetos procesales concurrentes y el despacho está autorizado a notificar en cualquiera de las direcciones que han proporcionado en sesión anterior especialicia de audio de cuenta en relación a la existencia del despacho pendiente sí señorita magistrada muy buenos días y con los presentes en el caso en esta etapa muy buenos días para informarle que dará revisada el sistema interrata judicial lo contamos con ningún escrito pendiente por resolver así mismo en la sesión pasada se dispuso la notificación en este caso de la persona de Ramos López Soledad se tiene la notificación realizada en su dirección real Girón Mario Cataño sin número barrio de San Cristóbal Juan Cabelica notificada con cédula de preaviso de fecha 5 de septiembre de 2013 y con la cédula propiamente dicha de fecha 6 de septiembre de 2013 eso sería contigo doctora gracias bien gracias doctora declaramos válidamente instalar la sesión de continuación de juicio y retomamos la actividad probatoria para recibir en esa sesión de audiencia el examen de la parte acusada entendiendo que la instalación de juicio ha proporcionado ya los datos de acreditación se dispone transcribir los datos proporcionados por la parte acusada a su acreditación en la sesión de continuación de juicio de instalación de juicio oral perdón bien esta verificada en cuaderno de debate y únicamente se han proporcionado datos para emplazamiento por parte del acusado vamos a retomar su acreditación para que nos pueda ampliar sus datos de acreditación su lugar y fecha de nacimiento señor huancabélica el 1405 de 1988 87 su edad 35 36 años grado de instrucción técnico superior completo ocupación actual chef carga familiar tengo tres hijos tengo su número de celular 955 65 176 ¿dónde vive vive actualmente? en san cristóbal que es el 5 de agosto 2522 antecedentes penales registra sí tengo penales ¿por qué delito? sobre que era sobre violencia por agresiones agresiones bien le podemos notificar mediante whatsapp ¿verdad? sí señorita según lo establecido en el código procesal penal es un derecho declarar en forma libre y espontánea en relación a los cargos que le atribuye el ministerio público sobre supuesto delito de desobediencia de la autoridad ya hemos escuchado anteriormente cuáles son los cargos que le atribuye el ministerio público han sido conocimientos de su persona ¿qué es lo que en forma sumaria usted se puede pronunciar en relación a los cargos que le atribuye el ministerio público ¿qué es lo que tiene que decir? voy a guardar silencio señor magistrado bien doctor More sí doctor al escucho sí se había coordinado con su patrocinado para que preste sesión en este en esta audiencia está haciendo referencia a que va a ejercer su derecho de guardar silencio ¿hay conformidad de su defensa? sí doctora hemos coordinado previamente y él va a hacer uso de su derecho a guardar silencio sin prejuicio de que en el desarrollo el plenario pueda solicitar realizar alguna aclaración de resultar necesario y pertinente señora magistrada bien está bien doctor entonces concedemos traslado al ministerio público al ministerio público a efectos de que se pueda pronunciar en relación a la notificación que se ha realizado la señora Soledad Ramos López quien no ha concurrido a la sala de audiencias sí señora juez solicito se conduzca de grado fuerza por la policía nacional del Perú a la señora testigo Soledad Soledad Ramos López puesto que está debidamente emplazado en el domicilio señalado por parte del asistente de audio igual forma el ministerio público hace unos minutos llamó al celular y que también anticipadamente hace unas semanas se hubiera notificado por WhatsApp al número del celular llevando para la situación en el cual ha ingresado al WhatsApp aparece dos flechitas el cual ha tenido conocimiento la señora Ramos López sin embargo no ha concurrido también se ha llamado pero nos manda la casilla de voz hace un momento al celular por el cual solicito la conducción de grado fuerza por la policía de la señora para la próxima audiencia que ha de citar su despacho nada más gracias gracias doctor concedemos traslado a la abogada de la Procuraduría Pública se explica magistrada ¿qué criterio de su despacho resolver conforme a sus las interrupciones? gracias doctor More sí también dejamos su discreción señora magistrada para que usted ponga lo que corresponde gracias emitimos la resolución que corresponda del día de la fecha autos vistos oídos considerando único según lo dispuesto en la sesión de fecha 31 de agosto del 2023 dispuso la convocatoria de los sujetos brosales el día de la fecha a fin de recibir el examen en juicio del acusado quien ha hecho uso de su derecho a guardar silencio precisando la defensa de que eventualmente durante el desarrollo del juicio va a poder solicitar intervenir efectos de que pueda aclarar o complementar sus afirmaciones considerando siguiente se dispuso además el emplazamiento para esta sesión de audiencia de la testigo Soledad Ramos López bajo percibimiento en caso de inconcurrencia de disponer de su conducción compulsiva de conformidad con el número 1 del artículo 379 del código procesal penal según lo dado cuenta por la especialista de audio y lo verificado se tiene que ha sido válidamente emplazada a través de cédula de notificación número 86600 raya 2023 fijada bajo puerta en fecha 5 de septiembre del año 2023 en su domicilio real ubicado en el Giron Mario Cataño sin número del barrio de San Cristóbal dicha cédula se encuentra acompañada de la cédula de Bravizo de fecha 5 de septiembre perdón de fecha 5 de septiembre del año 2023 siendo la cédula de notificación de fecha 6 de septiembre del 2023 obrante a folio 132 de auto sin embargo dicha parte procesal no se ha enlazado a esta sala de audiencias y tampoco ha concurrido en forma presencial efectos de ser examinada en juicio por tal corresponde hacer efectivo el apreciamiento que se ha decretado en la sesión anterior para disponer su conducción compulsiva de otro lado se tiene que se encuentra pendiente iniciar la etapa de oralización de prueba documental por tal corresponde suspenderse la continuación de audiencia para fecha próxima de acuerdo a la agenda del juzgado por lo expuesto se resolvió lo siguiente suspender la continuación del juicio oral en la presente causa para el día viernes 22 de septiembre a las 16 horas o 4 de la tarde la misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del google meet enlazándonos al mismo link de audiencia siguiente se dispone a ser efectivo el apreciamiento decretado en el en el ítem 3 de la resolución 17 del 31 de agosto del 2023 en consecuencia se dispone la conducción compulsiva de soledad ramos lópez debiéndose cursar los oficios a la policía judicial de esta sede afectos de que la conduzca a la audiencia antes programada debiendo concurrir el personal comisionado afectos de dar cuenta de las diligencias realizadas con dicho cometido bajo apreciamiento en caso de incumplimiento de remitirse copias de inspectoría regional de huancabelica siguiente se dispone que en la próxima sesión de audiencia se actúe además la etapa de oralización de prueba documental bien se precisa que ante la eventualidad de inubicación de la testigo soledad ramos lópez que del apreciamiento expreso de disponerse la presidencia de su examen en juicio de conformidad con el numeral 2 del artículo 379 del código procesal penal se mantienen vigentes los apreciamientos decretados en el auto de situación a juicio oral y en este acto quedan todos válidamente notificados le reitero la fecha y hora 22 de septiembre a las 4 de la tarde actuamos la examinación de la señora soledad y prueba documental concedemos traslado señor fiscal conforme señora jueza en la abogada de la procuraduría notificada señoría magistrada 22 de septiembre 4 de la tarde así es doctora doctor more sí conforme señora magistrada disculpe doctora puedo pedirle que mi patrocinado en la siguiente sesión también pueda alternativamente participar en la presente audiencia de manera virtual así sí está bien doctor se le había requerido su concurrencia en forma personal toda vez de que iba a prestar declaración pero pueden lanzarse virtualmente no hay inconveniente y aún cuando no concurre la audiencia se va a continuar con el desarrollo teniendo que está garantizada su defensa les agradezco su concurrencia y siendo las 11 con 49 concluimos buen día con todos buenos días permiso